Hola, mi nombre es Gladys. Nací en Barranquilla, Colombia. Estoy en los Estados Unidos desde 1980. Nosotros somos una familia muy grande y muy unida. Que cualquier problema que tengamos, todos lo enfrentamos. Para mí, como te digo, mi hermano Eri es lo único, lo mejor que yo he tenido de mis hermanos. En el momento en que Eri me dijo que soy BH positivo, me tomó de sorpresa. En esos momentos fue duro, pero gracias a Dios, él tomó la decisión de decírmelo. Las personas que tienen BH, por favor, comuníquense con su familia. Es lo más importante que hay. Se va a sentir mejor, porque a la vez que tú le dices a una persona, yo tengo esto, tú le cuentas a alguien, te quitas ese peso de encima. A las madres que tengan un hijo con el VIH, les sugiero que por favor quieran a esa persona más, porque el saberse que está querido, le da más deseos de vivir. A las hermanas, que amen a su hermano, porque no importa la enfermedad, siempre va a ser tu hermano. Tú no lo puedes apartar de tu vida. Y a los sobrinos, que los quieran más. La familia es lo más lindo que hay. Por eso tenemos que estar unidos en cualquier momento. Tenemos que estar unidos. Soy Gladys y soy más que SIDA.